Seguramente usted los vio en más de una ocasión, incluso pudo pasar un rato de diversión con ellos. Hablamos de los juegos infantiles de metal, resbaladillas, columpios, pasamanos, sube y baja, solo por mencionar algunos, pero alguna vez se preguntó acerca de su origen. Aquí se lo explico. La etimología de la palabra tobogán en México, conocido como resbaladilla, tiene un origen en el siglo XIX. Viene del francés, un término adaptado al de una tribu india de Canadá. Son tradicionalmente metálicos, abiertos y con una superficie recta. Mientras tanto, los primeros registros en los que aparece la palabra columpio son de la cultura griega. De Grecia pasó a Italia y luego al resto del mundo con la colonización. Es curiosa la cristianización de las ideas ancestrales de la influencia del columpio con el crecimiento de las plantas en América. Puede estar sujetos con cuerdas o cadenas, a una estructura o a un árbol. El sube y baja es uno de los proyectos de entretenimiento infantil por excelencia que consiste en una barra larga de metal o madera con asientos en sus extremos y apoyada en su punto medio. Si bien se desconoce su origen, todos pasamos un momento agradable arriba de él. Por último, el pasamanos. Se trata de un elemento de sujeción y guía para las manos de las personas a una altura de agarre. Los pasamanos generalmente están diseñados en forma de varilla, rieles o listones. El pasamanos más antiguo conocido fue descubierto por el arqueólogo francés Pierre Germain en unas ruinas asirias en el sur de Irak en la ciudad-estado de Nipur. Vale la pena recordar la niñez, conociendo un poquito de estos artículos que siguen brindando muchos momentos de felicidad a chicos y grandes. Para SICOM Noticias, Andrea Casco. SICOM Noticias